Si ahora fuera a morir, en esta tarde son las 6, de finales de mayo de 1971 y lo supiera de antemano, no me conmovería mucho, ni siquiera a causa del poema Laquette de Bronwyn que está en la imprenta. En rigor no creo en la otra vida, ni en la reencarnación, ni tengo la dicha, menos aún, de creer que se pueda renacer hacia atrás, por ejemplo en el siglo XI. Sé que me espera la nada, y como la nada es inexperimentable, me espera algo, no sé dónde ni cómo. Posiblemente ser en cualquier existente, como ahora soy ahora, en Juan Eduardo Sirlot. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.